50 actividades académicas, de las cuales 16 son con valor curricular, ya están disponibles en la página de la unidad académica de la coordinación de difusión cultural de la UNAM. Estos talleres, cursos, seminarios y 15 cátedras son impartidas por creadores de distintas disciplinas. Sí hay académicos involucrados, pero quizás una de las cosas más interesantes y más importantes es que los propios instructores son los creadores y los artistas que llevan adelante estos procesos. La unidad académica lo que ha hecho es darle una estructura académica para que estos cursos puedan seguir los parámetros de la educación continua contemporánea, pero ellos siguen con su proceso y eso es lo más importante. Es decir, que lo académico a través de la cultura se abre para que los creadores puedan llevar adelante sus procesos de conocimiento. Algunas de las actividades con valor curricular son técnica vocal para actrices y actores, análisis musical para directores de orquesta, desobediencia creativa, arte femenino latinoamericano, introducción a la fenomenología de la danza y ensayo de divulgación de la ciencia. La cátedra de dirección de orquesta Eduardo Mata sacó un taller muy interesante sobre análisis y dirección de orquesta que está dirigido a jóvenes directores de orquestas de América Latina porque los aceptados son no solamente mexicanos, sino también tenemos participantes de Venezuela, de Cuba, de Brasil, de Argentina. Hay un taller sobre matemáticas en las artes y las ciencias. Es decir, cómo realmente el arte y la ciencia están vinculados íntimamente. Es decir, su vinculación es los campos de conocimiento y los campos creativos se asemejan mucho desde las artes y desde la ciencia. Además, la unidad académica ofrece talleres y cursos para todo público, entre los que están Jueves de Cine en Casa Buñuel, Los Fabuladores y su entorno, Escritoras en Resistencia, Derechos Humanos, Democracia y Gobernabilidad después de la pandemia y Beethoven, un compositor que no existió. Sobre todo los seminarios que están versando en temáticas contemporáneas que tienen que ver con lo que se está sucediendo hoy en día con derechos humanos, con género, con feminismo, con mujeres en el arte, mujeres en la literatura. Todo esto se saca en la convocatoria y en 24 horas está lleno. Entonces, esto nos ha hecho ver que sí tiene una salida, que debemos seguir implementando estas iniciativas. Para conocer la oferta académica, así como las fechas y requisitos de cada actividad, es necesario entrar a la página de la Coordinación de Difusión de la UNAM, cultura.unam.mx. Ahí, del lado izquierdo, está un apartado de la unidad académica en donde está la información detallada. Noticias 22, Alberto Aranda.